Perdón, no estaba escuchando, me repites lo que acabas de decir Ha pasado otro año cada vez, me cuesta más distinguir entre el ruido blanco Las voces, dime qué valgo Aunque no me importe Felicidades Gracias a todos Felicidades Estoy orgulloso Felicidades 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 ¡Suscríbete! Felicidades, gracias a todos, felicidades, estoy orgulloso. Felicidades, gracias a todos.